Este es el del vídeo, de la placa de YouTube. Chicos, hemos hecho un juego, ¿vale? Que se llama Pescadores y Peces, ¿vale? Y bueno, es como una especie de muralla china. ¿Habéis jugado a la muralla china? Sí. Vale, pero en vez de el que pilla, en vez de estar en el centro, va a estar en el otro extremo del campo, ¿vale? Como nos fijamos aquí, el de azul es el que pilla. El de amarillo son los que corren, chicas, por favor. Y los jugadores... Los jugadores tienen que tratar de ir al otro extremo del campo, ¿vale? Como vemos aquí en la flecha. Es un pilla-pilla, ¿vale? El de azul tiene que pillar a los amarillos, que son los peces, ¿vale? Este es el pescador. Normas. No vale salirse del campo. Fijarse, es la línea naranja, ¿vale? La pista de fútbol sala. Y solo se puede correr hacia adelante, ¿vale? Dale un clic. Le doy impresión. Sí, porque es presentación. Casi se parte. Fijaos. El que pilla, el pescador, suelta una frase y dice Peces, peces, los pescadores vienen. Y comienza el juego, ¿vale? El equipo amarillo se mueve y el equipo azul también, hacia adelante. Luego, fijaos. El pescador ha pillado al número 8. ¿Qué hace el número 8? Se sale fuera del campo, ¿vale? Está eliminado en esta ronda. Y los demás siguen jugando. Luego, el que pilla sigue pillando. Obviamente. Vemos al 8 que está fuera del campo. Y dale otra vez a... Clic, por favor. Y vuelve a comenzar el juego. Han pillado al número 4 y al número 8. Entonces, se dan de la mano, ¿vale? Se dan de la mano. No vale soltarse la mano. Otra norma. Y vuelve a comenzar el juego. El que el pescador dice la frase. Sí, peces, peces, los pescadores vienen. ¿Vale? Y sigue el juego. ¿Todavía ha ganado antes, ¿no? En lo de las colas. Mira, pues te toca ser el pescador, ¿vale? No, chico. Espera un momento. Con respecto al póster. Habíamos dicho que había que hacer un mínimo de 4 gráficos. Y ahora pilla la de 3. 1, 2, 3. A mí que son 2. 2. Grandes, pero 2. Son 4. O sea, es 1, 2, 3, 4. Vale, vale. No, si es que... Están explicando diferentes fases. Sí, sí. Vale, vale. Habían bien que iba a hacer. Gana el que es el último pes, ¿no? Gana el último pes, exacto. Objetivos de consecución, llegar al extremo, tal, de desplazamiento, perdón, motores aceptables, pero lo que está muy mal y muy raro es el tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo de actividad física no puede ser 10 minutos. Si luego el objetivo motor es 10 minutos, ahí hay un lío de que no está claro la cosa. Léete tranquilamente. En el juego motor 1 están explicados todos los objetivos, todos los tipos de objetivos. Míralo más despacio porque aquí sería el tiempo de la sesión, por ejemplo, 10 minutos. Y luego, tiempo de actividad física, pues no sé, un tiempo determinado. Si pones 2 y 3 y va a ser 10 minutos, pues serían, por ejemplo, 5. Y luego, tiempo dentro de, o sea, tiempo que cumple el objetivo motor, no objetivo motor, sino tiempo que cumple el objetivo. Bueno, sí, el tiempo en el que se cumple el objetivo, no puede ser 10 minutos. Tendría que ser, de esos 5 minutos, sería a lo mejor 3. Pues 3, por ejemplo, igual que sea, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, lo lía un poco eso, ¿vale? Venga, puedo empezar. Repito, solo se puede ir hacia adelante. Faltan algunas clasificaciones y calificaciones, pero, bueno, aceptable. Venga, rápido, empezar. ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva! Gracias. 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 Gonzalo. Vamos a acabar. Vamos a acabar. substitutional. Vamos. Sexual ben Sinnacinho. Croccio. Tenemos que recuperar. Tenemos que capitalizar más Eden makeupos también. Aceptamos la En cada posición, podemos avisar, que no lo puede hacerlo. Truly más. Claro. zaz. Cómo ma flexibilitya. es importante que rellenéis vuestro documento número uno vuestro documento número uno individual y vuestro documento número uno grupal ¿por qué? porque ahí explicáis cómo habéis colaborado en vuestro trabajo entonces no sé es muy complejo o muy complejo colaborar en la elaboración de un póster si nunca ha abierto ni la carpeta de tu grupo ni la carpeta individual tuya ¿estáis entendiendo? ¿estáis entendiendo? pues elaborarlo bien porque igualmente otra cosa en el documento número en cualquier documento las partes que vienen como de plantilla borrarla el índice no pero donde pone debes empezar a escribir aquí borrarlo vale ya ve lo digo lo digo porque en este caso este grupo parece haber tenido una intervención muy dispara ¿vale? lo digo porque lo escribáis y digáis lo que ha participado cada uno ¿sabes Gonzalo? ¿entiendes? pues venga hasta el próximo mafiano vamos a hacer una pregunta vamos a hacer una pregunta estamos entregando vamos a hacer una pregunta